Este próximo domingo 12 de mayo debían realizarse en La Rioja las elecciones a gobernador. Pero desde que la Corte Suprema le impidió al actual gobernador Casas presentarse a la re-re-elección, lo cierto es que se ha quedado sin fecha, fueron suspendidas sin fecha y todavía, de hecho, vamos a preguntarle al diputado nacional por la provincia de La Rioja, Héctor Olivares, del radicalismo. ¿Saben algo los riojanos sobre qué puede pasar? Bueno, es la única provincia del país que no tiene calendario electoral hasta hoy. Nosotros lo venimos reclamando y tampoco no tenemos la certeza de por qué el gobernador ha suspendido las elecciones cuando estaba en pleno proceso. El día 12 de marzo o 13 de marzo había vencido los plazos para la inscripción de las alianzas y el 23 de marzo era el vencimiento de la presentación de listas. El día 22 a las 18 horas nos comunican que el gobernador a través del decreto había suspendido las elecciones previstas para el 12 de mayo. Hasta el día de hoy no tenemos fecha de elecciones en la provincia de La Rioja. Ahora, diputado, el radicalismo o cambiemos en su conjunto, ¿tienen candidatos? Sí, tenemos candidatos, estamos trabajando permanentemente, recorremos la provincia, dejando nuestro mensaje y por supuesto estamos dispuestos a enfrentar cuando sea, a quien sea, el escenario que sea, en las elecciones y creo que a partir del 10 de diciembre va a cambiar el signo político en la provincia después de 36 años de un mismo signo que gobierna la provincia de La Rioja. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el gobernador Casas ahora para convocar a las elecciones? Bueno, el gobernador tiene la facultad para convocar cuando él quiera, su mandato vence el 10 de diciembre, pueden ser en octubre... O sea, unificarla con las nacionales. Con las nacionales o puede ser en noviembre, hablaban de que el caso de Salta que ha convocado para noviembre las elecciones, también podría La Rioja incursionar en ese tiempo. Nosotros estamos reclamando que haya certeza en la convocatoria de elecciones lo más pronto que se pueda y lo seguimos haciendo. Diputado, por un lado el gobierno nacional está hablando de la posibilidad de diálogo, la posibilidad de hacer acuerdos, por lo menos mínimos en lo que tiene que ver con temas de política nacional. Primero, ¿cómo ve la posibilidad de esos acuerdos? Y si esos acuerdos a nivel nacional se pueden trasladar también a las provincias. Bueno, primero lo que hay que resaltar de este gobierno, es un gobierno que siempre estuvo abierto al diálogo desde el momento que asumió como gobierno, el presidente Macri convocó a los ex candidatos a presidente, convocó a los gobernadores de las provincias, y voy a hablar fundamentalmente de lo que ocurre en el lugar donde yo me desempeño, que es en la Cámara de Diputados, que siempre hubo diálogo porque ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores cambiemos tiene mayoría para sancionar las leyes importantes que necesitaba el país. Entonces, ese consenso se ha valorizado en la Cámara de Diputados y, por supuesto, creo que es importante. Más allá de que muchos dicen, no, no es tiempo, yo creo que siempre es oportuno el diálogo porque a través del diálogo se construye, a través del consenso se crece y fundamentalmente también se pueden corregir errores. Diputado, hay dos temas que han generado mucha polémica o, de hecho, muchas reacciones negativas de los 10 puntos que están en el documento. Una es la reforma laboral y la otra es la reforma previsional. No explica el gobierno exactamente hacia dónde va. El temor es que se restrinjan derechos o que se achiquen las jubilaciones. ¿Cuál es el sentido de lo que está proponiendo el gobierno? Bueno, todavía no tenemos nosotros. Hay un proyecto que ingresó por el Senado, ustedes saben, de reforma laboral, no ha llegado todavía a la Cámara de Diputados, pero esperemos que todo lo que se haga sea para bien de los argentinos. Diputado, ¿ve la posibilidad de un acuerdo, de un entendimiento, por lo menos mínimo, entre dos jefes de Estado, como el jefe de Estado Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Kirchner? Bueno, yo apelo a la voluntad política de toda la dirigencia de nuestro país. Nuestro país, los argentinos, necesitamos que haya acuerdos políticos de gobernabilidad que den certeza fundamentalmente a los ciudadanos argentinos. Creemos que eso es importante, eso hay que valorarlo. Y por supuesto vamos a apoyar todo tipo de diálogo que genere el consenso en políticas públicas que necesita dar señales importantes a nuestro país al exterior, fundamentalmente. Y también dar certeza a todo lo que significa la inversión en nuestro país. Y precisamente, y para finalizar, diputado, otro de los posibles candidatos de La Baña le pidió a Macri que incluya medidas que apunten a la generación de trabajo y a reactivar la producción. ¿Hay algo que el gobierno pueda, de hecho, empezar a pensar en ese sentido? Bueno, creo que hay algunos indicios hoy que están dando que en algunos lugares, en algunos sectores de la economía de nuestro país, ya hay generación de empleo. Ha permitido, nosotros tenemos estadísticas. Por ejemplo, en el caso de la provincia de La Rioja, con el tema de las cosechas de uva y de aceituna, el crecimiento del trabajo formal ha crecido un 1,4% en el último trimestre. Y creo que eso va a permitir que día a día vamos generando esos puestos de trabajo que los argentinos necesitan. Quiero aprovechar también, y discúlpenme, saludar y agradecer a todos los argentinos y riojanos que han votado para que Talampaya, algo muy nuestro, muy riojano, sea elegido una de las siete maravillas argentinas. Agradecerles infinitamente los que han participado votando por nuestras bellezas naturales. Muy bien, gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Buenos días. Se cumplieron ayer 100 años del nacimiento de Eva Perón, una figura que además ha inspirado tanto al cine...